Hola, ¿qué tal? Soy Diego Pecha Román, socioponista, compositor y profesor de la Escuela de Música Moderna de Clasillas. Te ofrezco un taller online de armonía aplicada. Es un taller eminentemente práctico para que puedas improvisar perfectamente sobre cualquier progresión armónica, para que puedas interpretar perfectamente cualquier partitura con todo su cifrado, con todos sus símbolos y además para que puedas aplicar todas las progresiones armónicas y los procesos armónicos a una composición. El taller, aparte de las sesiones semanales grupales que tendremos por videoconferencia con una pizarra digital para poder explicarte todos los conceptos, incluso podrás intervenir en directo, tendrás acceso también a contenido de miacademia supervivenciamusical.com. Esta es una academia online en la que tienes cursos ya grabados para reforzar todos los conocimientos que veamos durante el taller. Así que ya sabes, si te interesa, pide más información, inscríbete a este taller y yo estaré encantado de poder ayudarte a entender la armonía de una vez por todas. ¡Chao!